Aries, excelente noticia, las penas, los enfados, aquellas cosas que te estaban realmente perturbando la vida, quedan atrás Así es que vamos a ver este mensaje de Los Ángeles, cómo se plasma en tu mes de mayo en los diferentes temas Vamos a empezar con lo primero y vamos a hablar de tu dinero Vamos a hablar de tu dinero donde me dice justamente que había una situación que tú la veías como difícil Que tú la veías como, ay no tengo dinero, no puedo ganarlo y cuestiones similares Y parece ser que no habíamos visto bien las cosas, ¿no? Porque a veces, digamos, el pagar deudas, el recibir dinero de otra manera, ¿no? O bienes materiales de otra manera, nos hace pensar que no tenemos dinero Pero en realidad lo que estamos haciendo es caja, ¿ok? Entonces, para quienes me estaban sufriendo por pago de deudas Es maravilloso, estás saneando tu economía Hay que mirarlo desde el otro lado, ¿sí? Estoy pudiendo pagar y entonces pronto voy a tener mayor margen financiero Y para aquellas personas que decían, por ejemplo, no, no, es que, jolín, no gano demasiado Pero me dice que hay gente que ha estado a tu lado apoyándote, ¿no? Y alguna vez yo conversé con un cliente que me dijo, es que yo no logro ganar más Y le digo, qué raro, porque con todo lo que estamos haciendo hoy día es de recibir más Ah, no, recibir, recibo, me decía, ¿no? Sí, porque recibo ropa para mis hijos, recibo comida que me traen Entonces, sí que se estaba moviendo su abundancia Entonces, esto es lo que tú vas a estarte dando cuenta a nivel de tu dinero Hay alguna forma con la que tú vienes recibiendo que todavía no la tienes vista Porque literalmente no veías, pues, como quien dice, más billetes o más monedas, ¿sí? Venga, vámonos también a ver tema de trabajo para este mes Sí, y lo que tenemos es un trabajo donde tú me dices que las cosas van bastante bien Donde te sientes que todo avanza, que todo está tranquilo, ¿no? Que tienes esa posibilidad de estar trabajando Pero me dice que de alguna forma empiezas a trabajar un poquito más a tu aire Este mes tienes como rienda suelta Este mes te sientes tranquilo Que ahora, ¿qué más da si cumples tu trabajo si lo haces en una hora o en tres horas, ¿no? Mejor hacerlo en una hora y tener dos horas un poquito más de paz, ¿no es cierto? Pues este mes te vas a estar sintiendo un poquito más a tus anchas Sentirte también creativo, imaginativa, ¿no? Con ganas de crear Te veo muy en este tema de creación, ¿no? Donde no hay tanto el hecho de cumplir un número fijo de horas Sino tal vez rendir a otro nivel en el trabajo, ¿sí? Así que te lo puedes estar pasando muy bien con estas cartas Vamos a ver, Aries, cómo estás Si estás buscando trabajo, ¿sí? Que me dicen que te veas en conversaciones con gente, ¿sí? De alguna forma hay situaciones, digamos, que te pueden estar ayudando desde el tema del Estado Yo lo que veo es que puedas estar pasando entrevistas, ¿sí? Y que mires bien en algún trabajo donde se te está ofreciendo cosas del Estado Que te pueden salir buenas Y desde otro punto de vista, para quienes no quieren nada O trabajar con el Estado o para el Estado Que tengan cuidado con gente que parece que lleva las cosas muy a rajatabla Que cumple las normas y tal Pero que en realidad puede ser un poquito embaucadora esta persona, ¿sí? O esta empresa, ¿vale? Vámonos a ver temas del amor, Aries A ver cómo están las parejas de Aries Y en este caso estamos comiéndonos mucho la cabeza con exparejas de nuestra pareja También podría ser por meteduras de pata de la suegra o de la cuñada, ¿sí? Pero en este caso hay como mujeres que tú las tienes como en contra tuyo, ¿sí? Y que te pueden estar trayendo problemas en tu relación de pareja En todos los casos hasta podría ser una hija, ¿sí? Que de cierta edad, una hija, no sé, pues de 20 años Que se mete ahí en la... entre los padres, ¿no es cierto? Entonces, en este caso me dicen Piensa bien las cosas, piensa antes de actuar Porque, ¿qué pasa? Aries es como incandescente, ¿no es cierto? Y en eso dice... tal cosa, ¿no? Y en eso puedes tener mayor problema con la pareja Por tu actitud que no por lo que estaba haciendo esa persona, ¿sí? Así es que a pensarse las cosas un poquito más Y vámonos a ver cómo está Aries Que está a la búsqueda del amor Que nos dicen las cartas, ¿sí? Y nos dicen que... ¿Qué papel quieres con esa persona que te está gustando tanto? Esa persona que, ojo, piensa mucho en su estatus En él, ella, estar bien y piensa menos en ti Sobre todo me sale como hombres, ¿no? Que tú crees que es... que te va a dar tu lugar Que te va a tratar como una reina Y que resulta que tal vez te está utilizando Para una especie de romance rápido Y te dice, quédate más Y no te dejes llevar por esas actitudes de esa persona Y vámonos a ver qué las cartas nos hablen Nos digan acerca de una especie de consejo Para ti en estos días A ver qué nos dicen las cartas A ver, a ver, a ver ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Me hablan las cartas de un bonito momento Tal vez con una amistad Tal vez con alguna persona muy querida Tal vez con alguien que hace tiempo no te ves No sé si hubo este alejamiento Por una incomprensión Porque simplemente te he hecho de menos Y no nos hemos dado el tiempo Lo que pasa es que dice Este mes es un mes para encuentros entrañables Para pasarlo bien Para compartir alegremente Para disfrutar de la vida con esa persona Que te hace feliz Angelito mío, espero de todo corazón Que pases momentos inolvidables Con esa persona Que haya ese reencuentro Con esa amistad Con esa persona de tu pasado Tal vez es un compañero o compañera De estudios, de trabajo Un familiar ¿Quién será? Lo bonito es que tengas Estos momentos inolvidables Te mando un besito muy bonito Que estés muy bien Y te invito a visitar mi web Vas a tener en la descripción El link Para que veas todos los cursos Tan bonitos que estamos creando para ti Besitos Bye, bye